El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aseguró que Rusia, nunca, ha pedido ser readmitida en el G7, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteara esa posibilidad y los demás miembros del club la rechazaran, nunca hemos pedido a nadie ser readmitidos, dijo Lavrov en una conexión con el Canal 1 de la televisión rusa. El jefe de la diplomacia rusa recordó que cuando los países occidentales integrados en el entonces G8 decidieron expulsar a Rusia del club por la anexión de la península ucraniana de Crimea en 2014, Moscú se lo tomó como, su decisión, trabajamos muy bien en otros formatos como la OCSE, el grupo BRICS y sobre todo el G20, donde comparten nuestras posturas. Y en el marco del G20 los ultimátum no bastan, hay que llegar a acuerdos. El G20 es un mecanismo para el consenso y creo que es el formato con mayor perspectiva de futuro, subrayó Lavrov. Vea también, Trump responde a Macron y Trudeau que cobran a EU aranceles masivos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió ayer a propios y extraños al decir que Rusia debería volver a formar parte del G8, justo antes de viajar a la cumbre del G7 que empezó en Canadá. La canciller alemana, Angela Merkel, respondió, en nombre de los seis miembros restantes del club que, la vuelta de Rusia al formato G7 no puede tener lugar antes de que se produzca un progreso sustancial en relación a los problemas con Ucrania. Esta es la segunda cumbre de Trump en el G7, que se reúne anualmente bajo una presidencia rotativa. Los miembros son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón. Entérate, con información de FRAMG.